Completo, ahora se nos falta ganar Y ponemos el nombre de la goma Muy buenas En el vídeo de hoy no voy a personalizar un objeto Sino dos En este caso voy a personalizar tanto una chaqueta tejana Como unas zapatillas Estas van a ser para Edith Tavares Jugador de baloncesto del Real Madrid Y la chaqueta para su mujer Vais a flipar, vais a flipar Porque la chaqueta vale Es una chaqueta tejana de color naranja Donde quiere una palabra, un número Y algunas formas diferentes Pero las zapatillas Son una talla 55 Si no me equivoco Dios, creo que en americano es una 20 Una 22, o sea una locura Nunca he visto unas zapatillas tan grandes He personalizado muchas, la más grande que había personalizado Creo que eran 49 o algo así Y ya me parecían enormes Pues imaginaros un 55, nunca lo he visto Pero claro, no me extraña viviendo una persona Que mide 2 metros 20 o más Bueno pues para estas zapatillas lo que me ha pedido Es en un lado la bandera de Canarias Y en el otro lado la de Cabo Verde Que bueno, son sus ambas nacionalidades Si no me equivoco Porque bueno, creo que nació en Cabo Verde Pero después se fue a Canarias Que es donde empecé a jugar a baloncesto y demás El material de las zapatillas Ya veréis que es como un poco más complicado De los que suelo pintar Ya que no es tan liso como una Air Force No es un material, por así decirlo, bueno para pintar Pero bueno, he hecho lo mejor que he podido Para que este material quede lo mejor integrado al diseño Y bueno, después del proceso Al final del vídeo Podréis ver como voy personalmente a Madrid A entregárselas En este caso no vais a ver un ¡Qué guapas! No me las esperaba No, no Porque progresivamente iba avanzando las zapatillas Él iba viendo fotos Él vio el boceto inicial y demás Porque bueno, tenía que quedar de una manera concreta Entonces el factor sorpresa No lo tendréis en este caso Pero bueno, se la voy a dar ¿Vale? Y bueno, nada más Otra persona así reconocida del mundo del deporte Si queréis seguir viendo vídeos así Darle me gusta Apoyad el vídeo Comentándolo, compartiéndolo Siguiendome en mi Instagram Como siempre os pido Y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, cuatro quintas capas de blanco después Y no sé cuántas horas Ya lo tenemos así Ahora quitaré el vinilo Y procedemos al siguiente paso ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Es una talla 20 americana Aquí os pongo una talla 42 y medio De una Jordan 3 Aquí os pongo Talla 9 americana Talla 20 americana O sea, es mi pierna, es lo más grande que he visto Talla 20 americana Talla 20 americana Talla 20 americana Talla 20 americana ¡Suscríbete! 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 y ponemos el nombre de la goma